La causa Hijos de Noble Yo pensaba en los chicos de Ernestina Herrera de Noble Todas las dudas que le deben caber a ellos en estos momentos Donde no sé si se atreve a saber la verdad No los dejan, no los dejan que es otra cosa Porque acá hay una cosa muy seria, muy grave, muy siniestra En esta cuestión de la señora Herrera de Noble Que hay poder económico, poder monopólico de los medios Toda esta cosa, yo siempre digo No me interesa que sea Herrera de Noble o Juana Pérez Si cometió un delito, es delincuente Si robó a estos dos chicos a conciencia, es delincuente Y a nosotros nos interesan esos dos chicos Los estamos ayudando desde lejos Pero los que dicen quererlos, los están victimizando día por día Y lo más probable que le digan Si ustedes hacen eso, me mandan a la cárcel Es culpa de ustedes Invertir la culpa hacia la víctima Para que no hable por fidelidad Hay afecto Nadie va a negar que estos chicos tienen afecto Porque bueno, crecieron con esa persona Y creyeron que era su mamá Y en otro caso, el papá cuando había En este caso de Noble, hasta ese ilícito de anotar Como con el apellido Noble de un muerto Los chicos fueron adoptados en el año 77 Noble murió en el año 71 ¿Cómo pueden haber sido anotados con el apellido Noble Que murió 7 años antes? Es una cosa que en la ley de nombre no existe No, 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 es un ilícito total Que es inherente a la jueza que se lo dio Y a la persona que lo acepta Pero como dicen que detrás de esta historia Y escondida quizá unas grandes fortunas El apellido Noble por ahí convenía A nosotros nos interesan los chicos Porque ya uno de ellos es papá Felipe es papá ¿Qué identidad tiene su hijito? Si él no sabe quién es ¡Aplausos! 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 Gracias.